Mueve la cabeza Mueve la cabeza Es Thiago Vamos Thiago, vamos Esquiva, esquiva esa mano Esquiva y tire, esquiva y tire No está esquivando, mueve la cabeza Ahora le mando el video a la Madrid A Luna Park, querido Vamos, vamos, vamos Abajo y arriba Bien parado, bien parado La guardia arriba No me la vas a dormir vos Vamos Thiago, vamos Thiago, trabaje, trabaje Bien parado Eso Búsquelo, búsquelo Siga, siga, siga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Thiago, vamos Vamos que te espero una hamburguesa de casa Dale, dale Tiempo 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 Tiempo